Seguimos desarrollando el programa. Bueno, allí tenían el material, por supuesto, de la proclama de los autos convocados y por supuesto que también todas las imágenes de la caravana que el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente, los cabildantes, todos los que hacen la coalición estaban allí reunidos en Plaza Artigas, haciendo referencia al voto no. El 27 nosotros tenemos que votar, todos los uruguayos, es obligatorio, tenemos que votar por el referéndum. Los que votan no y los que votan sí, también están los indecisos en la carrera. Lo que tenemos para contarles es que el domingo 27, precisamente, de marzo, vamos a estar haciendo un especial aquí en Artigas Televisión Canal 3 con la visita de Henry Navarro desde Montevideo y también otros amigos invitados que van a estar compartiendo con nosotros todas las repercusiones del referéndum, de lo favorable de derogar y de lo favorable de no derogar, ese 27. El próximo miércoles también estaremos hablando del momento que estamos viviendo en Uruguay, este referéndum. Entonces, el próximo 27 vamos a estar compartiendo también con más noticias, más repercusiones, tanto del lado del sí como del lado del no, para que todos los que disfrutan de Artigas Televisión Canal 3, que miran la pantalla del 3, tengan las repercusiones y también los diferentes puntos de vista y que cuando lleguen a la hora de elegir el no o el sí, que lo voten a conciencia, que lo voten bien, por supuesto, porque si va bien para ustedes votar sí, tienen que acompañar el sí y si les va bien a ustedes acompañar el no, tienen que votar el no. Usted tiene que elegir lo que es mejor para usted. Así que bueno, dejamos todo esto, lo que vamos a tener de las repercusiones para la próxima semana con las personas, con los referentes de cada sector, para sacarnos todas las dudas que por ahí pueden haber algunas todavía y pueden haber muchas todavía, porque hay una carrera muy grande de desinformación todavía en el aire, todavía en los diferentes medios, lo que compartimos siempre con nuestra edición central de Info 3, intentamos informar siempre los dos puntos de vista. Pero también hay mucha desinformación en redes sociales y por un montón de lados más, hay mucha desinformación, tanto por el lado del sí como por el lado del no. Hay mucha fake news, hay que estar circulando en redes sociales, que hay que estar muy atentos. Así que bueno, no todo es verdad y no todo es mentira, así que hay que estar muy atentos a la hora de hacer uso de su voto el 27 de marzo. Y nosotros seguimos ya en este último bloque, en nuestro tercer bloque, con las repercusiones de las actividades. Bueno, como le contábamos en el principio del programa, vamos a estar compartiendo programa en programa. Las entrevistas van a seguir existiendo, las vamos a tener acá en el piso de Hablemos. Pero decidimos empezar de esta manera hoy para poder contarles también de lo que vamos a estar haciendo también. Las entrevistas vamos a estar haciendo afuera, vamos a estar haciendo aquí en el piso, vamos a estar haciendo en el ámbito de trabajo de los entrevistados. Bueno, donde quieran los entrevistados que realicemos la nota, la entrevista, para que estén más distendidos, más tranquilos, vamos a estar compartiendo y para que usted también tenga todas las repercusiones. Por ejemplo, un contador, entrevistarlo en su estudio contable, el escribano, entre medio de los papeles, el abogado, entre medio de sus letras, de su juicio, en fin, los doctores, ojalá que tengamos la posibilidad de entrevistarlo en su consultorio. Bueno, todas esas repercusiones, el carpintero en su carpintería, el electricista haciendo su instalación eléctrica, el albañil construyendo una casa. Bueno, esas repercusiones es la que pretendemos realizar en este Hablemos, el jardinero cortando el pasto, todo, ¿no? Todas las repercusiones. Así que, bueno, y de alguna manera estar conectados con ustedes por las líneas de comunicación, estar conectados por el Facebook de Artigas Televisión Canal 3, por Artigas Televisión en el Facebook, como estamos saliendo ahora, nos siguen ahí y ahí tenemos las repercusiones. Nuestro número de contacto WhatsApp de Artigas Televisión 092-340-533 o también el 098-832616. Ya nos están llegando mensajes y nosotros enviando el saludo muy cordialmente a todos ustedes que comparten el Hablemos junto a nosotros. Tenemos novedades también para el mes de abril, señoras y señores. Tenemos novedades los días lunes y viernes. Vamos a tener deporte en la pantalla de Artigas Televisión. Vamos a estar pasándole ya en las próximas semanas la nueva promo de lo que vamos a compartir en la pantalla del 13. Viene el deporte, se viene 0 a 0 para poder compartirlo con ustedes. Ahora vamos a compartir lo que tenemos con Javier Bertalot celebrando sus 30 años, sus 30 años en la voz de Artigas y sus 40 años en la comunicación artiguense. Javier que hizo parte de la familia Artigas Televisión Canal 3 en sus inicios. Aquí está la entrevista que realizamos en esta jornada con él allí en su casa, en su escritorio. Bueno, es verdad Emerson, gracias por estar con nosotros y por hacerme esta entrevista. 30 años en Radio La Voz de Artigas, un 16 de marzo de 1992, comenzábamos nuestra actividad periodística en un recordado programa que se llamaba Políticos y Política que hacíamos al mediodía donde allí emitíamos una opinión. Y bueno, el tiempo pasa. Uno a veces no se da cuenta y se da cuenta cuando llegan estas fechas. Y yo, opa, 30. 30 en la voz de Artigas y 40 en el periodismo. Es decir, a fin de año yo estoy cumpliendo 40 años en el periodismo de nuestro departamento. Yo empecé allá por fines de 1982 en Radio Cuarén. Después estuve, estoy en la voz de Artigas. Pasé por Canal 3, donde allí también tengo gratísimos recuerdos de la familia de Eño dos Santos. Yo empecé en Canal 3 en el año 1986. Eño había fallecido, lamentablemente, en 1985. Y allí en el 86 comenzamos a hacer informativo, un programa periodístico que se llamaba Expectativa, que hacíamos los viernes. Estuvimos hasta el 88. Después volvimos en el 92, estuvimos hasta el 94. Y esa actividad la fuimos llevando. Y también en materia de Canal, estuve en Canal 8. Desde el año 94 en adelante, hasta hace 3, 4 años atrás, que dejamos de hacer programas. Yo fui corresponsal del Sodre, fui corresponsal del diario El País, gané premios nacionales. Esta profesión me ha dado todo, pero me ha dado un crecimiento desde el punto de vista personal importante, que significa el formarse para llevar adelante esta actividad y el tener la posibilidad de entrevistar. Es decir, nadie del sistema político me es ajeno, por decirlo de alguna forma, ni del sistema sindical. Todos han pasado, o brevemente o no, por mi programa. Yo recordando en estos últimos días el proceso que uno vive y decir que entrevisté a Pacheco Areco, un hombre que hoy lo miramos a la distancia como una figura política, presidente de la República. Bueno, Pacheco Areco, entre otros, lo pudimos entrevistar. Digo, de aquellas figuras tan grandes y tan marcantes en la vida política del país, o a Wilson Ferreri Aldonate, por ejemplo, que también tengo la oportunidad, o tuve la oportunidad de entrevistarlo, y inclusive conservo fotos con ambos que reflejan el momento de esas entrevistas. Por eso digo, es decir, un largo camino lleno de satisfacciones, también de las otras, porque digo, como cualquier tipo de actividad, hay momentos gratos, muy lindos, y de los otros también, pero que bueno, cada uno de nosotros tenemos que saberlo asumir con la interesa que corresponde y en las circunstancias que corresponden. ¿Este proceso de transformación que usted manifiesta realmente es grato en el proceso de la formación propiamente de la familia, de la construcción de la familia que usted ha logrado? Obviamente, es decir, la familia también juega un rol preponderante en este tipo de actividades y más con un estilo periodístico que bueno, genera muchas veces rispideces y encontronazos, y allí está la familia. Es decir, porque si la familia no estuviera para sostener, para contener en momentos difíciles, se haría todo también mucho más difícil. Y eso es así, el periodismo a mí me ha permitido, como decíamos, mi formación individual, el crecimiento desde el punto de vista humano, pero también como medio de vida, como lugar de trabajo, como lugar donde yo he llevado adelante y he enfrentado mis responsabilidades como padre de familia a través de esta tarea. Por lo tanto, es todo un combo de cosas que se van dando, ¿no? Y en ese estado día a día con los oyentes, con los televidentes, con los lectores, donde uno emite opinión en forma constante, también hay que tener un nivel de coherencia en este sentido, que es, yo digo, el lugar que después te vas ganando y la credibilidad que lográs ante la opinión pública en función de estas situaciones. Con virtudes y defectos propios de la criatura humana. Esto es así, naturalmente. Y hay gente que me adora y otra que no. Y bueno, pero esta es la labor periodística. Este es el hecho de abrazar una profesión con cariño, con amor, con dedicación y sin importar las consecuencias. Javier, a todo esto, en todo ese proceso, en 40 años, ¿qué se le puede decir a los jóvenes, a aquellos que están comenzando en esa profesión, haciendo sus primeras armas? Que esta es una tarea preciosa, divina, espectacular. Pero que tiene algunas cosas que no se pueden obviar. El periodista debe ser alguien que debe estar informado. Somos los primeros que tenemos la obligación de estar informados. de saber de qué se habla en el país, de qué se habla en el departamento, de cuáles son los temas a nivel internacional. Tenemos que ser lectores, y lectores amplios. Es decir, no solamente de lo que nos gusta o de lo que de repente nos identificamos, sino leer todo. tener esa posibilidad de generar esa formación que después le va a permitir al periodista preguntarle a quien sea que llegue a nuestro departamento o las autoridades departamentales con fundamento, con rigor, con profesionalidad, con seguridad. Es a veces habitual que a las figuras más encumbradas de la política nacional usted le pregunte alguna cosa y el entrevistado dice ¿por qué? Y uno tiene que tener el elemento después para decirle por tal cosa. Es decir, esa formación que permite llevar adelante la actividad. Y después, los jóvenes digo, sé que todo ha cambiado en este mundo. Rigor, rigor profesional, rigor en los horarios, estar, no siempre las cosas son como uno las plantea, a veces cambian y en las primeras de cambio dejo esta actividad y me dedico a otra porque no, no, no. Esto implica seguir, seguir con firmeza, con convicción que es así. Porque nunca hay que perder de vista y esta es otra cuestión que también los jóvenes, colegas, que comienzan su carrera tienen que tener muy claro que el destinatario del mensaje es la opinión pública. Entonces, a esa opinión pública hay que tratarla con el mayor respeto. Es decir, uno se puede equivocar, todos somos seres humanos, nos equivocamos. Otra cosa es cuando la equivocación se hace constante. Entonces, ahí es donde pierde esa rigurosidad periodística que se debe tener. Digo, salir un día a decir una cosa y al otro día venir a la televisión, a la radio, decir, mira que lo que dije ayer no era así, me equivoqué, le erré una vez, dos, pero no tres, o cuatro, o cinco. Es decir, ahí entramos en lo que nosotros entendemos que es la falta de la rigurosidad profesional que se debe tener en esta actividad que es muy seria, que es muy significativa y que formamos opinión. Porque no hay que olvidar que nosotros cada vez que emitimos nuestra opinión estamos formando opinión. Si será de una enorme responsabilidad el trabajo que tenemos por delante. Felicitaciones a Javier Rortalot en esos 30 años en la voz de Artigas y también 40 años en este año del 2022 celebrando los 40 años en la comunicación artiguense. Felicidades, ¿no? Y realmente es un gusto poder haber compartido aquí en Canal 3 Artigas Televisión con él celebrando sus 30 años en la voz de Artigas. Bueno, nosotros venimos arribando al final en cada miércoles. Siempre nos vamos a encontrar en la pantalla del 3 para poder compartir con ustedes este programa. Programa que va a tener novedades que ya lo trajo hoy con las novedades diferentes a los programas anteriormente que siempre teníamos a nuestros entrevistados en el piso. Vamos a tener entrevistados en el piso para los próximos programas pero también vamos a tener los entrevistados desde su casa. También vamos a tener los entrevistados desde su lugar de trabajo y por supuesto que las repercusiones que hay acerca de lo que sucederá las próximas semanas con el referéndum del 27 el día 23 miércoles 23 si malmente lo recuerda martes miércoles 23 correcto miércoles 23 vamos a estar aquí con las repercusiones del último día para nosotros para poder compartir con ustedes toda la previa de lo que será el referéndum y también la previa de lo que será Uruguay el 24 vamos a ver qué pasa todo sucederá señoras y señores recuerden siempre de seguir detrás de sus sueños para poder concretarlos es importante nunca bajar los brazos en ningún momento jamás por más difícil que esté la situación por más difícil que se encuentre el momento siga siempre fuerte pensando positivamente con optimismo que todo se va a solucionar todo se va a transformar todo será para mejor en su vida así que bueno energía positiva no permita nunca que nadie le diga que usted no puede hacer tal o cual cosa tenga eso en mente usted es capaz de revertir todas las situaciones que tengan ustedes muy buenas noches el próximo encuentro el miércoles que viene con más hablemos en la pantalla del 3 síganos en los informativos al mediodía y a la noche recuerde que venimos con programa nuevo a partir de abril aquí en la pantalla del 3 próximo miércoles 20 horas hablemos porque hablemos también es para todos buenas noches chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.